¡Venga! ¿Le estás apuntando a la cabeza a tu hermana? Sí. ¿Le estás apuntando a la cabeza a tu hermana? ¿Todo el rato? Por supuesto, para que corra más, tío. Para que note el frío del cañón en la cabeza, ¿no? Venga, Roger, tú a la derecha. Mira cómo llevas la cuerda. Venga. ¿Por qué llevas tu arma a cortar? ¿Por qué llevas tu arma a cortar? Porque mola. Cambio de cargador. Pegaos a la pared, pegaos a la pared, pegaos a la pared. Guárdalo, aprovecha para guardarlo, Roger. Si ya no está, aprovecha para guardarlo. Piso, venga. Está que me ha cortado. ¿Me puedes tirar la granada? No. ¿Quieres tirar la granada? Venga, tira la base. Venga, habitación en un piso. ¡Bueno, ha muerto! ¡Ja, ja, ja! abrimos más si te la apuntas todo el rato a la espalda venga sube ahí a la izquierda venga si